En tus palabras, es tu amor En tu patrón, es tu amor Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor La que me salvó, es tu amor En tus palabras, es tu amor La que me salvó, es tu amor Te voy a llorar, te voy a llorar Te voy a llorar, te voy a llorar Te voy a llorar, te voy a llorar Aquí Jesús, de un pasto Te voy a llorar, te voy a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!